Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB. El aumento en la tasa de desempleo de la ciudad se produjo de manera paralela con el decrecimiento de la tasa de ocupación, que pasó de 66,1% durante el mismo periodo del año anterior a 65,9% durante el trimestre actual. Asimismo, el informe indica que el empleo asalariado aumentó 6,6% y el no asalariado decreció en 4,2%. El porcentaje de empleo asalariado respecto al total de ocupados llegó a 55,2%, lo que representa una mejora frente al alcanzado durante el mismo periodo del año anterior. La entidad resaltó que los indicadores de calidad mejoraron durante el periodo en cuestión, debido a que se registraron 139.000 nuevos puestos de trabajo asalariado y el número de trabajos no asalariados relacionados con trabajos de menor calidad se redujo en 80.000 puestos. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.